En este audio video quiero hablar sobre los hispanos latinos hebreos, descendientes de uno de los doce tribus de Israel. Hay muchos de ustedes que no saben que son la gente de la Biblia. Y claro, eso tiene que ver porque la historia documentada por los imperios y los gobiernos ha sido distorsionada hasta un cierto punto. Y muchos hispanos y latinos no saben que vienen de uno de los tribus de Israel. Pero quiero hablar de ustedes, porque ustedes, muchos, no están siguiendo los mandamientos del Creador que les dejó en la Biblia. Muchos de ustedes no creen en la Biblia, y los que sí creen, creen un poco, no creen en todo lo que dice la Biblia. Siempre encuentran algo mal en la Biblia, o van a encontrar algo que no están de acuerdo, por su falta de entendimiento y reconocimiento. Muchos de ustedes son muy inteligentes cuando se vienen a las cosas del mundo, las cosas escolares, las cosas materialísticas, trabajos así, pues mundanos. Pero cuando se trata de entender las cosas de la Biblia, ustedes no son muy inteligentes. No pasan ni de primaria, ¿verdad? Se dice. Pero sí, ustedes, muchos, tienen que entender que son descendientes de Israel. Claro, tenemos hermanas y hermanos también que son de color, morenitos, blancos. Nos miramos como las otras naciones, pero no somos las otras naciones. También hay gente como, estoy hablando de ustedes, cafeses, ¿verdad? Como le dicen, gente de color café, caramelo. Hay unos que son blancos, pero, you know, en el sol se ponen como caramelo o café. Sí, ustedes, a ustedes me refiero. Bueno, hay muchos hispanos, latinos, un gran porcentaje que son judíos y que no saben. Son descendientes del tribo de Judá, donde vino nuestro Salvador, el Señor. Ok, y no les digo esto para que se pongan orgullosos y se inflen con, you know, arrogancia. No, les digo esto para que se eduquen. Porque el gobierno de Satanás, que controla el mundo, está abusando de ustedes y de nosotros. Porque, pues, no seguimos los mandamientos del Creador. El Creador nos, you know, castigó. Nos mandó a ser esclavos, a servir a Satanás, su imperio, sus agentes, ¿verdad? Y por eso estamos sufriendo mucho, you know. Muchos somos pobres, muchos tenemos enfermedades, muchos tenemos problemas de matrimonio. Pecados. Y estamos viudos, solteros. Y todo esto es por no seguir los mandamientos del Creador. You know, vamos con cualquier persona menos a la Biblia. Y aplicar lo que dice ahí, para ver si nos va bien, a ver si sirve lo que dice la Biblia. Pero no, no tenemos fe, ¿verdad? So, vamos a cualquier otra persona, a cualquier otro lugar, doctor o alguien, a psiquiatra, un consejero, ¿verdad? Que nos ayude con estos problemas. Porque no sabemos ni qué está pasando. Estamos perdidos. Por eso dice la Biblia, los descendientes de Israel, los 10 tribos que quedaron perdidos, que se refiere al reino del norte. Cuando se dividieron los 12 tribos, había un reino en el sur y uno del norte. Y muchos están perdidos. No nomás los 10 tribos perdidos, sino los 12 tribos están perdidos. Mucha gente no sabe que son de Israel, descendientes de Jacobo, ¿verdad? El de la Biblia. Y sí, por eso estamos viendo estos problemas en nuestras naciones. Donde quiera nuestra gente sufre por falta de reconocimiento, falta de obediencia, falta de amor al Creador y sus mandamientos. Quizás si supieran que ustedes son la gente de la Biblia, quizás les interesaría más la Biblia y leer y estudiarla. Sí, la mayor parte de la gente está involucrada en muchas cosas que la Biblia prohíbe. Parte de eso, de sus problemas, no viene de ustedes mismos. Viene de sus papás o antes decientes que les dejaron de herencia estos pecados, estas maldiciones en sus vidas creciendo. Pero ustedes nomás han conseguido hacer los pecados más grandes de los que ya los tienen. Y por eso tiene que haber un punto en que se dice para, basta. Y muchos de ustedes están involucrados en la religión católica, que es el diablo. Y por los que no saben, todas las denominaciones de cristianidad, todas casi, están en apostesía. Ellos ya no creen en el procedimiento correcto de seguir los mandamientos. Cristianidad casi toda entera. Cualquier denominación que sea católica o la otra que hay ahí por cualquier otro lugar, ¿verdad? Cualquier otro país. Hay muchas denominaciones, ¿ok? Pero la más grande es los católicos, ¿verdad? Y mucha de nuestra gente, de los descendientes de Israel, están atorados en esa religión corrupta. Casi toda cristianidad, yo recomiendo que se salgan de ahí, porque es estar en apostesía. Es una delusión grande. Cristianos americanos en las Américas, del norte hasta abajo, hasta Suramérica. Muchos de ustedes están decepcionados, tienen que salir de la religión y leer simplemente la Biblia y estudiarla con una mente abierta. Ok. Muchos de los nombres en la Biblia, como Pérez, Miguel, Gabriel, Rafael, etcétera, etcétera, todos esos nombres, si ponen atención, tienen un toque de hispano-latino, ¿verdad? Español, ¿verdad? Se dice. Tienen un toque de nombres hispanos y latinos, esos nombres. Y no es coincidencia, ¿verdad? No es coincidencia que así sea. Hasta el nombre de nuestro Señor Jesús. Hay mucha gente en Latinoamérica, Hispanoamérica, que tienen ese nombre. Pero eso no es coincidencia. Ahí están los clues, pero ustedes no pueden hacer las conexiones. Les dice que ustedes son la gente de la Biblia. Pero muchos de ustedes no captan eso. No sé qué les pasa. Están sufriendo de una mente reprobada, maldicida, porque no les interesa las cosas del Señor. Están interesados las cosas del mundo. Cualquier otra porquería, chupar, fornicar. Y no, nomás hacer bebés, ir al colegio, hacer dinero, pero nada de la Biblia. Pero ahí están los nombres hispanos de la Biblia que hacen la conexión que ustedes son descendientes de uno de los doce tribus de Israel, ¿ok? Y tienen que aprender quiénes son, ¿ok? Y ese es nomás el primer paso. Tienen que seguir los mandamientos y aprender qué está pasando en el mundo, ¿ok? Porque esto ya se va a acabar. Esto de seguir, you know, yendo a trabajar, casándonos, teniendo hijos, todas esas cosas que se hacen aquí en el mundo. El Creador va a limpiar, va a hacer una tercera guerra mundial y va a haber mucha destrucción. Va a haber cosas, you know, supernaturales que van a pasar, que va a hacer el Creador, que van a destruir a mucha gente. Muchos van a morir. Y el mundo, como lo sabemos que está, ya no va a quedar igual. O sea, tienen que prepararse para vivir en la próxima etapa. Pero si no están siguiendo los mandamientos, no esperen a sobrevivir lo que va a pasar, ¿ok? Van a ser destruidos igual que los demás, las otras naciones. Tienen que ser arrepentidos de lo que están haciendo y practicando, ¿ok? Tienen que parar de hacer lo que están haciendo y, you know, involucrarse más en las cosas de la Biblia. Y no nomás rezar como saben hacer, ir a la misa en los fines de semana y rezarle a sus ídolos. No, arrepiéntanse, es lo que quiero decir. Arrepiéntanse y sigan los mandamientos. ¿No ocupan que ir cada fin de semana a la misa que alguien les diga que dice la Biblia? Ustedes pueden leer, ¿verdad? Pidanle al Señor la sabiduría y la capacidad de entender. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, pregúntale al Señor directo. Él les dice, muchas de las misas están corruptas, trabajan por Satanás. Los pastores nomás están interesados en la feria, no les van a enseñar nada. Ellos no les pueden perdonar sus pecados ni nada. O sea, tienen que dejar de honrar al Papa allá en Roma y la religión católica. Esa pagana es el diablo y esa es idolatría. Llamándole a un hombre Papa es un pecado. Dicen, no le digas a nadie Papa. El único Papa que tienes está en el cielo. So, ustedes están muy corruptos. No es su culpa, como dije, pero es su responsabilidad de ustedes arrepentirse y salir de todas estas religiones corruptas y todos estos pecados que tienen. Sí, se tienen que lavar espiritualmente por dentro y por fuera, ¿verdad? Tienen que estar limpios. Muchos tienen el alma cochina, ustedes la mente. Muchos tienen pecados que no han pedido perdón al Señor. No le han pedido perdón al Señor por sus pecados o no se los ha perdonado. Entonces, hay muchas cosas que quiero decirles. Quizás haga otro video acerca de este tema. Pero sí, muchos de ustedes, hispanos, latinos, incluyendo nativos americanos, son descendientes de una de las doce tribus de Israel. Ustedes se tienen que arrepentir, salir de la religión corrupta. No tienen que ir a misa para ser santificados, ¿no? Como les digo, las misas están corruptas. Muchos practican a diolotría. Gastan dinero en tiempo haciendo monos que no tienen vida. No hablan, no ven, no oyen. Les rezan. Ustedes como si ese fuera un dios, ¿verdad? En la Biblia te dice que no hagas eso. No te inquies sobre ídolos, estatuas, hechas de piedra, de tabla, de cualquier otro material, ¿verdad? Entonces, sí, muchos de ustedes han sido vencidos espiritualmente y mentalmente porque, pues, no han sido fieles al Señor. Y ahorita se tienen que arrepentir porque, como les dijo, el mundo, no se va a caer en el mundo, pero va a haber mucha destrucción en el mundo. Va a ser limpiado y luego el Señor va a poner su reino aquí en la tierra. Y todo como ustedes lo conocen no va a seguir. Entonces, si ustedes siguen ignorando las revelaciones, la información de que está en la Biblia, los, ¿cómo se dice? Las amenazas que la Biblia les da, si no se arrepienten, van a ser destruidos. ¿Quieren ser parte del nuevo reino? ¿Quieren vivir? ¿Quieren la vida eterna? Yo no sé de ustedes, pero yo sí quiero vivir. Quiero vida eterna, ¿ok? Por eso me metí en este negocio de tratar de ayudar a otros, de tratar de ponerme bien con mi Salvador, mi Creador. Yo estoy interesado. Si ustedes no quieren vida eterna, como dice la Biblia, el Señor rechazó a dos tercios de su gente porque no estaban interesados, solo le dio la oportunidad a las otras naciones, como a los güeros de Europa, a otra gente, quizás a gente de otra religión que está saliendo de religión corrupta, igual que cristianidad, los católicos asiáticos, gente de diferentes razas, le están dando oportunidad al Creador a que sean parte de su reino. Si ustedes, que son su gente, no están interesados, pues, hey, Él no va a estar rogándoles para siempre. Eso es mejor que se pongan las pilas y se arrepientan y acepten esta invitación porque ya no va a haber otra invitación. Si ustedes no quieren su lugar, el Creador se los va a dar a otro, ¿ok? So, si quieren vida eterna, si quieren una mejor vida, mejor salud, mejor bendiciones, pues sigan sus mandamientos y síganlo. Estudien la Biblia. Involúcrense. Sí, tenemos que involucrarse. Ya no es tiempo para estar viviendo la vida simple, you know, la vida normal. Este mundo, hay muchos horrores que pasan en este mundo que ustedes no tienen idea. Este mundo es como una película de horror. Hay otro lado que no se ve. Pero el Creador te va a dejarlo ver. Si no sigues sus reglas, te va a dejar ver eso y va a ser la última cosa que ves y boom, va al infierno. Y créeme, no quieres ir ahí porque ahí están bien feos como ves en las películas de horror. Torturas y todo. Pero si seguimos así, you know, rechazando, si queremos, you know, vivir como idiotas, no queremos servir a Creador en la capacidad más alta que nos da, pues ahí nos va a dejar ir porque hay dos reinos, el reino del diablo y el reino de nuestro Salvador. Y estamos en guerra y mucha de nuestra gente ha sido seducida a aquel lado. No sabe distinguir, y la prueba es tienes que leer la Biblia, estudiarla, saber qué está pasando, aplicarla en tu vida y pasar la prueba de obediencia. Si no, las consecuencias de no pasar esta prueba son muy graves. Es peor que no pasar una prueba en cualquier colegio, institución o clase, escuela y eso, ¿verdad? Solo quiero, por eso les digo esto. Tengo muchos videos en inglés. Disculpen de no no hacerlos en español. Quizás haga más en el futuro si sé español. Es que mucha gente en realidad ocupa ayuda aquí en Estados Unidos porque es la nación que va a ser destruida muy pronto. Una de las primeras naciones que va a ser destruida completamente. Nadie va a poder vivir aquí. Por eso he estado con más urgencia ayudando a la gente aquí estadounidense, los americanos y eso porque lo ocupan más, ¿verdad? Pero ustedes también lo ocupan, tengo que hacer videos para ustedes porque la destrucción va a alcanzar muchos lugares. Muchos de ustedes tienen que estar dejando esos pecados. Yo sé, muchos de ustedes van a misa los fines de semana, piensan que que son más santos que uno nomás porque les va bien en la vida, tienen su trabajo y eso. Piensan que yendo al fin de semana, piensan que yendo a la misa cada fin de semana eso los hace santos, ¿verdad? y luego que se acaban misa van como y se comportan como demonios. Se van a fornicar, se acuestan con la pareja de otra persona y ahí andan y se van a comer sus comidas que la Biblia prohíbe. Muchos les gusta comer puerco, camarón, todos estos animales asquerosos que la Biblia prohíbe y ustedes les gusta hacer eso, luego que se acaban misa van a hacer eso, yo sé, yo crecí y por eso están en mala salud, por eso están maldicidos, muchos de ustedes no admiten sus pecados, los esconden y ustedes no tienen que ir a un papa, a un sacerdote a pedirles perdón, no, ustedes pidenle perdón al Señor en sus rodillas, en su cama, en su hogar, ¿ok? So, paren de hacer esto, aprendan los mandamientos, el diablo se ha aprovechado sus vidas, sus demonios, because ustedes no saben los mandamientos, no los practican, no estudian del sabático, que no es sábado ni es domingo, el sabático, el calendario, está en Génesis 1.14, que dice que es basado a las fases de la luna y signos que da el sol, ¿verdad? Pero sí, el sabático, muchos no lo encuentran, muchos americanos están decepcionados, toda la cristianidad está en apostesía, no vas a ver 144.000 descendientes de los 12 tribus de Israel que van a sobrevivir, está garantizado de todos los tribus y va a haber otros más que son matados en el día de tribulación que estamos viviendo, los van a ser destruidos pero van a regresar a la vida, muchos piensan que van a ir a al cielo y van a ir al infierno, ¿verdad? Muchos piensan que van a ir al cielo y van a ir al infierno y pues es mejor que aprendan los mandamientos ahora porque nada está garantizado, no es un tiempo para que estén chanceando su alma, ¿verdad? Sí, solo quería hablarles a ustedes de esto, quizás hago otro video como dije por ahorita, ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados, muchos tienen demonios, ustedes que no saben, se sienten que no tienen nada, pero ustedes no comprenden estas cosas porque son espirituales, hay muchas cosas que están pasando ahorita en la tierra, están esprayando los cielos con químicos, aviones, hay muchas apariciones, demonios disfrazados como aviones, helicópteros, muchos de ustedes no tienen ni idea, están completamente ciegos y la comida, mucha de la comida está sido alterada, están haciendo muchas cosas, la medicina hoy en día, muchas farmacias, es como se dice, brujería, no saben ustedes de eso, solo tienen que poderse estudiar de su verdadero, como se dice raza de hebreo y lean las escrituras y aprendan hebreo, muchos de los judíos que están en el medio oeste no son judíos, son hijos del diablo, no, de veras, literalmente hijos del diablo, estudien génesis que pasó con Eva y Adán, que le pasó a Eva, tuvo un hijo del diablo y muchos de esos demonios están ahí en el medio oeste diciendo que son judíos, no son, son, como le dice el diablo, diablos blancos, hay un cierto dicho que dicen el señor es moreno y el diablo es blanco, hay un cierto dicho que dice el salvador moreno y el diablo blanco, sí, porque nuestro salvador cuando caminó a esta tierra estaba usando un cuerpo de color, ok, que absorbía rayos del sol, era un hombre de color en cierto aspecto, pero el diablo es blanco por si no sabían y miramos a todos sus hijos aquí gobernando el mundo por Europa y en Europa y aquí en Estados Unidos y su influencia está en todo el mundo y el creador va a destruir al diablo y a sus hijos, los quieren matar porque están corruptos, corruptaron a sus propios hijos, a ustedes y a todo el mundo, so, sí, esos judíos que están en el medio oeste son, también están en idolatría, ellos, esa estrella que ven de seis puntos esa es la estrella de un dios que la Biblia menciona que el creador es enojópico lo estaban, su gente estaba siguiendo esa religión corrupta, esa no es la estrella de David, esa es la estrella del diablo, si leen la Biblia dice que esa estrella que tienen los judíos allá en el medio de Israel, esa estrella está prohibida en la Biblia y muchos de ellos no creen en nuestro Señor, esos son falsos y los que están ahí que si son de verdad judíos, ellos no están honrando al Señor tampoco, van a ser destruidos, ese lugar va a ser limpiado antes de que regresemos ahí, si ustedes no, como digo, si ustedes no quieren hacer caso, no están interesados, pues el creador le va a dar chance a otras naciones que no son de él, que van a obedecerle, ya les dije, ya las avisé, no sé cuántas más advertencias les dé, pero si ustedes no quieren hacer caso y ayudarse uno al otro como deben, y no más están interesados en la feria, en las cosas, los placeres que este mundo da, pues, es todo lo que van a recibir, pero cuando se mueran y caigan ahí en el infierno, no estén llorando ni diciendo perdón y que sabe qué tanto, porque muchos ya están ahí y muchos van a seguir yendo ahí, y los que los que ustedes los que quedan vivos de los hispanos latinos que son hebreos pues, hey, hagan caso, los quiero, por eso les digo esto, si no les querían ni me molestaría hacer videos, voy a hacer más videos, quizás en español, pero por ahorita es la única que voy a hacer, si yo sé lo que está pasando, yo los veo a ustedes, están más interesados en sacarse fotos, o subirlas en sus redes sociales, que ni tratar de hacer una diferencia en este mundo, porque el mundo no va a cambiar por la política, no, eso no, muchos políticos son satánicos y por eso está el mundo como está, porque han infiltrado la política, los mazónicos, los que están sirviendo a Satanás, están en la política, están en, son militares, están en la profesión médica, son doctores, son estrellas, que cantan, actúan, están en todo tipo de, 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 ¿cómo se dice? De estados, ¿verdad? ellos están donde quiera, ok, so, por eso el Satanás está controlando el mundo, porque tiene sus agentes en todos los lugares, ok, so, y si tienes, si tienes a, si puedes distinguir, tienes tu espíritu bien para distinguir qué está pasando, pues, te vas a dar cuenta que tiene sus agentes donde quiera, y por eso, ponte las pilas, amigo, que me está escuchando, y, pues, ya, es todo lo que les voy a decir por ahorita, ya, dejen de actuar como niños, no son tiempos para estar haciendo la vida normal, como, you know, teniendo hijos, casándonos, trabajando, y, y, y amar todas estas cosas simples, yendo a la escuela, y paseándonos, disfrutando la vida, no, esos tiempos ya se acabaron, no hay tiempo para eso, ahorita tienen que involucrarse, ayudar, sacar la verdad, hagan videos, hagan lo que tengan que hacer, eduquen a sus hijos para que no sigan repitiendo los, la desobediencia de los padres, nosotros muchos tenemos padres que no obedecen, son rebeldes, y el creador, pues, se va a deshacer de todos ellos, ya les dio su oportunidad, si no quieren obedecer, pues, no van a tener a nadie que culpar, más que a ellos mismos, pero sabemos que a muchos les gusta apuntar el dedo a otros, antes que a ellos mismos, bueno, pues, yo les dije, la única cosa que te va a salvar el alma, amigo, amiga, es si sigues sus mandamientos, ok, los 10 mandamientos, estudialos, porque no son muy simples, nada es simple, muchos piensan que la Biblia es simple de entender, no, la Biblia tiene muchos secretos y misterios que tienes que saber y aprender, bueno, así se los dejo, es todo lo que tengo que decirles en este video, toda la gloria, al Padre, al Hijo, Espíritu Santo, you know, tiene sus ángeles aquí el Señor, ayudándonos, no los pueden ver ustedes porque parecen a hombres, no reconoce, muchos de ustedes han hablado o han interactuado con un ángel en algún punto de su vida y no saben, no tienen ni idea porque ellos aparecen como hombres pero son espirituales, hey, pues hay que seguirle fregando, ¿verdad?, echando estos videos y esta información para que se despierte la gente del creador, ¿a quién son?, son la gente de la Biblia, pero como les dije, tenemos hermanos güeros y morenos también, no sean racistas, ¿ok?, eso es todo lo que les voy a decir, mucho amor, continúen en la fe, no pierdan fe, pase lo que pase, pero sí quiero que estudien las escrituras, ¿ok?, háganme ese favor, los quiero mucho, los amo y espero que logren conseguir la vida eterna, ¿ok?, hasta luego, adiós, shalom.